Hoy nos hemos tomado el tiempo de hacer una caminata y un liderazgo por parte de nuestro personal en una reunión de inicio de su grupo de José Chiludo desplazándonos a frentes y a los distintos puntos de trabajo que tenemos hablando con más dudas de las cuadrillas que nos hemos encontrado antes. Les hemos recordado que el trabajo en conjunto es lo único que nos puede hacer llegar a cero accidentes más, respetar tres tiradas fundamentales. Por una parte, los siete principios básicos del proyecto Antesita, que nacen de los estándares de controles de fatalidades de OSA. Por otra parte, los estándares de controles de fatalidades de Cudelco. Y por último, la verificación de los controles de los riesgos críticos que nos aplican a las tareas. Controles que deben efectuarse al inicio del turno, durante el turno y a final del turno. Tiene que ser algo continuo. Así como que el trabajo en conjunto también tiene que ser continuo entre todos los trabajadores del proyecto. Todos los trabajadores del proyecto tenemos el mismo valor y todos somos el principal activo del proyecto y de las empresas. Música 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 Música